Hola chicos, bienvenidos al canal de Meekwelsay y os voy a contar un poquito lo que ha pasado, ¿vale? Resulta que el Soma ya lo tengo grabado hasta el final, pero me he dado cuenta que esta parte en concreto está mal sincronizado el audio Por lo tanto voy a jugarla otra vez hasta el punto donde exactamente lo dejé en esta parte, ¿vale? O sea, es decir, yo ya sé los pasos que tengo que seguir aquí Si me vais a hacerlo rápido, pues evidentemente es porque ya sé cómo se hace Lo complicado está en esta sala, lo podéis ver en el capítulo anterior o en el que tengo subido anteriormente No sé si es el 16 o el 17 Y dicho esto, vamos a ello, ¿vale? Os voy a contar un poquito lo que hay que hacer Ahí hay una especie de bicho, por aquí Lo podréis ver, lo podréis ver, podréis ver Bueno, lo escucháis ya, ¿no? Vale, ahí está, ¿lo veis, no? Aquí y yo, allá Tengo que ahuyentarle de alguna forma Entonces tengo que coger algo que haga ruido por aquí Y tirarlo, ¿por qué? Os preguntaréis Porque allí están las baterías detrás de ella, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo como lo hice Puede que me salga mal Puede que me salga mal Lo conseguí en la primera La otra vez Espera, voy a comprobar que el micro está funcionando Perfecto Me encantan los cascos con caldo A ver si conseguimos que se vaya Tenemos que atraerla de alguna forma Vale, en el capítulo anterior lo conseguí tirándole cosas Y ahora parece que no está por la labor de colaborar A ver si estoy en el mate Tenemos que conseguir de alguna forma que venga Lo he dicho Y enseguida salí corriendo de aquí Lo raro es que no venga, ya ¿Y si paso por detrás de ella sin que se dé cuenta? Ah, vale Quiero que ella coge las baterías Por lo que veo Quiero que ella coge las baterías No me pierdo de aquí Pero Pero Vale, pues Ya cogí la batería Vale, era lo importante Básicamente Y ahora tengo que recuperarme de alguna forma Metiendo la mano en un gel de estorconitos Y no me deja Vale Vale, pues He cargado mal el checkpoint Pero bueno La cosa era esa Meterse ahí De donde estaban los dos agujerillos Sacar una batería La coges para ti Y nada Eso es el tipo ese que está aquí abajo Tocando un poco las narices Para recuperarme Tengo un poco tocadete Ah, tengo que correr como un negro Como un negro Porque se rompe la cápsula Ah, lo vais a ver Ponte la mano por aquí En algún sitio Me gustaría que me reparasen A ser posible Vale, no es posible Vale, pues Yo te seguiré Sentaremos juntos Frente al mar Creo que me he equivocado De aberración Pero bueno Ahora veremos Efectivamente Nos hemos equivocado Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga O sea, quería grabarlo Para por lo menos Que no pase como En Lifeless Planet Que se desinclonizaron Dos capítulos No sé por qué El audio Dale, el audio Y el vídeo Por aquí había Una bruja de esas Vale Por aquí Ah, le hice Cierra la puerta No sé qué Lo tenemos detrás justo Vale Porque no sé Pero la primera La pasé Cantas Os voy a hacer un pequeño Adelanto Vale La parte esta Es muy importante Para entender la historia Vale Para entender Qué pasa con Con Los cuerpos Y las mentes Vale Solo os lo digo Para que lo tengáis en cuenta Para que escuchéis Atentamente La conversación Que viene después Porque es bastante Importante Vale Le he puesto Como podéis ver El aparato de Cortex Que son los ojos Básicamente Y ahora le he puesto La batería Y esto es el gel El gel Que hará Que el cuerpo Se regenere otra vez Vale Como vimos con el ratón En el capítulo anterior Ahí le he metido la cabeza Como podéis ver La he acoplado ahí Como sea Vale Y ahora lo que tengo que hacer es Esto es opcional Cerrarlo Aquí Reintentar Vale Venga Dímelo Ah, tengo que ir A aquella sala Allá del fondo Atentro a esta parte Vale Ahora tengo que hacer una cosa aquí Que esto no me acuerdo Para el número 1, 3 y 7 1, 5, 9 Vale 1, 3, 6 Vale Esto es porque me acuerdo Básicamente Vale Atentos, eh Yo me callo ahora Y me voy a escutar Es como Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Pero con la cámara más En el mundo Sabes Los indios Pensan que las fotos Estaban a las sueltas En este caso Estarían bien es el en otro cuerpo why was he still talking what do you mean you know it's not magic you are coffee sleeping sign in the seat was coffee now you are here just like Simon lived on in Toronto to Simon's there can't be two simons what did you think what happened that you're gonna take my mind and put it into another body like a brain transplant I'm sorry it wouldn't work that way you realize how messed up what this is please I didn't mean to upset how did you expect me to react to this shit please stop you're fucking disgusting what's gonna happen him he'll sleep for a while a few days and then what wake up in this fucking nightmare again all alone so cruel what do you want me to do with him make friends let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss what if what if he didn't need to wake up it's a dilemma that they ask me a little bit more of a dilemma maybe maybe there I set it up for you hit the switch if you want to drain his battery he'll die within a minute I'd rather not stay plugged in any longer bueno pues básicamente esto es una especie de no es matrix pero se asemeja mucho resulta que simon se pensaba que cuando se hacía una copia el anterior era como un trasplante cerebral del cuerpo moría directamente pero tú eras trasplantado a otro cuerpo y la cosa no es así la cosa es que se copia literal a una persona o sea es como si yo aparece otra persona igual que yo aquí al lado qué pasa que yo tengo mi conciencia pero esta persona de aquí al lado tendría mi conciencia también pero en de su forma o sea yo no estaría en su cabeza él estaría en su cabeza es decir este simon tenemos aquí se supone que no sabe que yo o sea el que estoy manejando ahora soy simon básicamente eso él se piensa cuando se despertara que yo sería un bicho que sería distinto que sería otra persona hemos sido el personaje este todo el rato con el que hemos estado jugando y ahora llega el dilema moral que hacer con esta persona o este ser o esta mente consciente o como queréis llamarlo porque claro cuando se despierte lo que ha hecho catherine tardar unos días en despertarse qué va a pasar se va a despertar aquí y que va a correr es la misma suerte que todos los que hemos visto muertos no yo sinceramente no soy partidario de eso entonces sinceramente yo elegí la opción de vaciar batería no sé si habrá son finales alternativos no lo sé no lo sé pero yo básicamente me gustaría que esta persona pues no seguirá viviendo ya que soy yo pero es que tiene su propia conciencia es un poco difícil y entramado no vamos a quedarnos aquí hasta que deje de respirar y ya está vale y esa es la pena la pena de este juego a ver no es una pena porque tiene que pasar así no no hay otra pero básicamente es eso y ahora hay un discurso muy bueno lo voy a dejar íntegro y yo me callaré vale yo las partes así que sea más importante es la siren narrando un pollo constipado se nota en la nariz vale vale ahora nos vamos a lo que es el ascensor que nos baja las profundidades es decir nosotros queríamos conseguir este traje básicamente para soportar la presión del laboratorio que está bajo del todo que no sé si era donde está el arca si era donde está barca es este traje es el único que podría aguantar la presión por aquí como campeones ahora tengo que regular todo esto es decir bueno te voy a poner aquí descender vale todo seleccionado y le damos a la palanca necesitamos necesitamos una conversación muy interesante sobre entre catherine y simon vale vamos a hacer vamos a cerrar la cámara y os dejo que la escuchéis vamos a cerrar la cámara y os dejo que la escuchéis no 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 Claro, es lo que os he dicho ¿Puedo decir algo? No quiero pensar Por favor No sé qué decir No quiero upsetarte ¿Puedo decir algo? Cuando era pequeño Yo subía las escaleras All the way to the top of the building Y todavía podía sentir Como yo tenía que tocar mi brazo Así que podía aportar la puerta heavy steel Abre Bueno La primera vez que yo daredí ir ahí Yo subí a la caja Y miré la caja Y miré la caja de la caja Y volví a la caja de Taipei Yo llegué a la caja de la caja Y, ¿sabes? Yo sentí el calor en mi cabello Y el sol estaba sete Y las calles de las calles Y las calles de las altas construcciones Las personas que empiezan Tras la caja de la pintura De una artista de arte Las calles de las calles Las calles de los aromas De todas mis favoritos Por un momento Por un momento Me sentí conectado Con el mundo De una manera Que nunca había tenido antes Era la sensación La sensación La sensación Y la sensación Que nunca esperaba Antes Yo nunca he sentido De una manera Pero He ido a la caja Muchas veces No soy religiosa Pero puedo ver Por qué La gente El privilegio de ser Para hacer un caso De una manera Unas 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 Vale Vale Esto lo sé porque ya lo hice Es que tengo que hacerlo del otro lado A ver cuál era Creo que podría ser la presión de la atmósfera Esa es la presión bastante difícil, realmente testando las limitaciones de mi suit No te preocupes, debería durar Comforto Es que debería durar ¿Puedo durar? ¿Puedo durar el tiempo cuando no eres de poder? El tiempo se siente omitido más o menos de nada ¿Qué diferencia? No siento como siendo held back o hindered Y no tengo la oportunidad de reflexionar sobre el tiempo que me pierda Es simplemente pierda Parece que dormir sin el sueño Sí, pero generalmente te anticipas cuando te vas a dormir Y hay una continuación natural Desde que tendríamos que despertarnos cuando nos dormimos Mi experiencia es más como un momento más cambiante Que nunca realmente tendría que encontrar cierta Suena como una película que se editó en vivo Creo que sí Creo que suena emocionante Pero realmente me activa hasta el punto de deshacción Luziendo una máquina Puede ser un viajero en un cuerpo preparado por un gude negro No es el peor Lo peor más para adelante estoy alargando un poquito más la historia os estoy contando básicamente lo que entendí yo por ese capítulo y al haber acabado el juego, al poder tener el privilegio de haberlo visto al final más o menos entiendo las cosas ya, ¿vale? al final se entiende todo ¿vale? os lo dejo ahí ¿qué es lo dejo en el abysse? se dice que se prepararía no me gusta el sonido es muy extraño, pensaba que te va a matar por supuesto, feliz de que no sí, me también parece que estamos cerrando en el flujo bien, no sé si el clima puede tener mucho más tiempo ok, entonces este es el sector Omega es alrededor de un hectare del plan abyssal usado por Pathos II vale, y básicamente el capítulo lo dejé por aquí porque dije me acuerdo que dije que me parecía muy interesante la siguiente parte y la iba a alargar más tiempo, ¿vale? entonces voy a tener esta parte que es una parte re hecha es decir ya está hecha pero la voy a volver a hacer la he vuelto a hacer sin embargo y espero que por lo menos me perdonéis así de esta forma los errores que cometí en este capítulo en la primera vez que lo hice que es decir la desincronización del audio y el vídeo ¿vale? no fue culpa mía fue culpa del Action Melease el programa que uso para grabar y nada dicho esto espero que os haya gustado y... hasta la próxima hasta la próxima y... ¡Gracias! 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 Gracias!